SILENCIO ¡Acá! ¡Mandamos los santos! Anción Perfectamente Para 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Segundo Para que comience K 2 2 2 2 3 ¡Gracias! 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 Muy bien, es así como se dio la participación. Del segundo grado de primaria, sesión A. Serie Maquinarias. representado en la Alcabismica